Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados, yo mismo, como presidente de la República. No fueron decenas, sino miles. Entre 2016 y 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó masivamente el spyware espía Pegasus para tratar de intervenir los teléfonos de más de 15.000 personas en el país. Al menos 25 periodistas, 109 defensores de derechos humanos y más de 700 actores políticos mexicanos, principalmente de partidos de oposición. Esta semana, Proceso publicará una serie de reportajes de Pegasus Project, una investigación periodística internacional coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por esos supuestos plenarios.